La Hora del Knockout, con la información del deporte de contacto, lucha libre, boxeo, artes marciales mixtas y mucho más. La Hora del Knockout, con Vicente Ruiz por Generaciones Radio. Saludos amigos y amigas, buenas tardes. Y aquí arranca el programa que todos ustedes esperan, como cada miércoles, La Hora del Knockout, con un servidor Vicente Ruiz. Mucho contenido en el día de hoy, análisis de una super pelea que tenemos este próximo sábado, Verificación de la cartelera, acontecida el pasado sábado, aquí en el Coliseo Bocístico, Carlos Teo Cruz. Solamente voy a tocar algunas cosas, porque las personas encargadas de ello no nos enviaron la información. No entiendo cómo es que a la prensa aquí, uno tratando de darle el espaldarazo a estas cosas, Pero no recibimos la cartelera y, como siempre digo, ellos se lo pierden, porque así que somos. Y nada, mis amigos, esperando que el Señor le pueda bendecir a cada uno de ustedes. Estamos transmitiendo en vivo. Deseamos primero que todo, y antes que nada, ya dimos las gracias a Dios, nuestro Creador, por permitirnos llegar a ustedes un día más, aquí en tu programa favorito, La Hora del Knockout. Y vamos a iniciar con una noticia, y deseamos hacer de conocimiento público para todas las personas. Así es que, se encuentra desaparecida desde el pasado domingo, la joven Isabel Herrera Hernández. Así que, desde el domingo pasado se encuentra desaparecida, y no hay, los parientes están desesperados. Deseamos que aquellos que escuchan este programa, y también siguen la emisora Generaciones Radio, puedan ayudarnos. Si ven a esta joven, pueden hacer saber de su paradero a sus familiares, al teléfono 829-702-4274. Así que, repito, 829-702-4274. La joven Isabel Herrera Hernández fue vista por última vez cuando salió de su casa, con dirección hacia su trabajo, y luego de ahí no llegó al trabajo, tampoco retornó a su casa. Así que, está desaparecida desde el pasado domingo esta joven. Los que puedan ayudarnos con alguna información, son más que bienvenidos para sus familiares. Es cuanto en esa parte. Señores, destacar que vamos a empezar con la parte local, local aquí de boxeo. A nivel ya local, tuvimos una grandiosa cartelera que deseamos destacar que a algunos de los púgiles dominicanos le fue bien en ese encuentro, y qué decirles a ustedes de lo que viene por ahí. En el mundo de las artes marciales mixtas, eso está aprendido, y hay muchas cosas que debemos de ver. Por ahí viene el UFC Fight Night, Bellator, con un muy buen evento esta próxima semana. Ya diciembre es el mes donde todo cierra, y muchas personas esperan un cierre fuerte. Vamos a analizar hoy en día las claves del encuentro que sostendrán este próximo sábado el señor Anthony Joshua y Andy Ruiz por los campeonatos de pesos completos de la AMB, OMB, y la FIT, Federación Internacional de Boxeo, para todos aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Por decir que hemos visto algunas cositas sencillas, ya Bellator, como dije hace un par de días, anunció sus dos eventos, o mejor dicho, su parrillada de eventos, por el mes de diciembre restante, donde tenemos que el próximo 20 de diciembre, Bennett se enfrenta a Mackers en un evento de Bellator, que eso será el viernes 20 de diciembre. Seguido de eso, McEnfliner y Johnson y Jackson se enfrentarían en Honolulu, Hawaii, el 21, al día siguiente. Y seguido de ello, Fedor Emelianenko enfrenta a Rampage Jackson en Saitama, Japón, donde se jugarán el todo por el todo. Fedor Emelianenko, que ya hemos analizado aquí en este espacio, que debe ya de colgar los guantes y dedicarse a su familia, por decirlo así. En este caso, la cartelera hasta el momento confeccionada que tiene la Bellator es Josh Bennett versus Ronnie Makers en un combate que será la estelar y en la categoría de los pesos completos. Por otro lado, Tobias Misich se enfrenta a Eric Pérez, y el mexicano, que tiene récord de 19 y 6 contra el estadounidense Toby, que porta un récord de 11 triunfos, 7 reveses en su haber. Por su parte, Alejandra Lara, nativa de Colombia, orgullo latino, se enfrenta a Beta Arteaga, donde vamos a ver qué tal le va a Arteaga en este encuentro, ya que esto se espera que la colombiana se logre imponer por la experiencia que lleva al octágono. Y T1 Claxton contra Brandon Aqueo, en un combate donde Aqueo pone su invicto en juego en el peso pluma. Vamos a ver qué tal aquí este invicto, este muchacho norteamericano, puede llegar tan lejos en este combate. Ya por su parte, en lo que se habló del siguiente evento, de Bellator, donde Reufeo Stop chocará contra Chelin Leolano, eso es en la categoría del peso gallo. Por su parte, Neyman Grace, un jovencito que estaba invicto hace un poco tiempo, se chocará contra Chiichin Konimoto, a quien el japonés puede derrotar a Grace, ya que tiene más experiencia en cuanto a combates, pero no se lleven de la experiencia, porque muchas veces en las artes marciales mixtas, como en el boxeo, una llave o un golpe puede cambiarte todo el panorama. Seguido de esto, Julieta Velásquez, en la categoría de los pesos ligeros, o Love Lightweight, que es de mujeres, choca ante su otra compatriota, Bruna Ellen, un duelo que será reñido entre ambas, aunque Velásquez está invicta en nueve enfrentamientos. Siguiendo aquí, A.G. McKee chocará con Derek Campos en un duelo, se podría decir así que McKee es el más perjudicado de los dos, porque está invicto hasta el momento, y una victoria aquí en el Werther Grand Prix Final, cuartos de final, o sea, del peso pluma, le pondría más cerca de su objetivo, que es llegar a una pelea por el título de esa división, que vamos a estar hablando de los campeones. Y Elena McFlyner enfrenta a Kate Jackson, donde entiendo que el campeonato flyweight femenino estará siendo defendido por la campeona, y creo que esta continuará invicta. Eso no puedo ponerlo en tela de juicio, pero hay que esperar a ver lo que va a pasar. Por su parte, les repaso los campeones de Bellator, que son nada más y nada menos que en el peso completo, en la categoría masculina. Ryan Bader es el actual monarca de esa división. En el peso pluma, Patricio Pitbull es el monarca. Julia Bund es la campeona del peso pluma de mujeres. En el peso mediano, Rafael Jr. es quien reina. Douglas Limas en el peso fuerte. Y Lima Leigh McFlyner es la campeona que marcha invicta. Cuando usted mira el roster, vuelvo otra vez y lo repito, ya lo he dicho en programas anteriores, cuando hablamos de este roster que tiene Bellator, vemos un roster lleno de muchos UFC que han encontrado una oportunidad dentro de Bellator y han podido brillar como es el caso del señor Ryan Bader, que para coronar este campeón derrotó a nada más y nada menos que a Fedor Emelianenko. Ustedes se encuentran por ahí a una Chris Sable que solamente tuvo dos peleas en la UFC con una victoria y una derrota. También vemos a hombres de la talla de Ryan Bader, Jackson, que está por ahí guardadito. Roy Grace. Y un sinnúmero de atletas como Ben Henderson, que usted sabe que llegó a ser campeón de la UFC en el peso ligero, pero no duró mucho. Su reinado fue efímero, ya que un señor por ahí llamado Sean Tyne acabó con sus aspiraciones. Por otra parte, en Bellator usted encuentra luchadores que están activos tanto en las artes marciales mixtas como en la lucha libre profesional, como King Lamar, que está por ahí en TN Impact. O mejor dicho, antes conocida como Impact, como TNA, que ahora es Impact Wrestling. Eso es la parte del roster de Bellator. Una división de peso medio, por así decirlo, no tan favorable. Ah, y antes de que olvidemos, nada más y nada menos que Ryan Bader es el campeón de la división de peso ligero, o sea, de los light heavyweight o semicompletos. Este señor es doble campeón y vamos a ver contra quién va a defender su otro campeonato, porque ya es tiempo de que lo defienda. Por su parte, Rafael Junior es el campeón ya mencionado de la división de peso mediano. Una división que al mirar el roster solamente veo pocos nombres que puedan ganar y uno conocido que sale entre ellos es este que voy a decirle, Leoto Machida. Es un duro rival en esa división. Sin embargo, vamos a esperar que Machida pueda chocar contra este hombre, ya que Machida aporta un récord muy, pero muy, así decirlo, sólido, con 26 triunfos, 6, 9 derrotas, 11 de ellas por knockout y ha sido sometido dos veces. Él ha sometido a dos y ha ganado 14 por decisión. No tiene empates. Ese sería el rival de nosotros a considerar para el campeón Rafael Junior en esa división. Vamos a brincar ahí rapidito. Vámonos al octágono de la UFC. UFC que tiene unos eventos ahí por venir que están a la orden del día. Y decir que en estos días muchos especulan de que Conor McGregor de Notorious volverá al octágono y este servidor cree que no va a volver al octágono el señor Conor McGregor. Y por qué creo que no va a volver al octágono es que sobre él pesan algunas acusaciones y tiene que enfrentar una suspensión que lo mantendrá alejado del octágono durante un buen tiempo. El señor Conor McGregor debe de reivindicarse y tratar de alcanzar la plenitud de lo que él debe ser dentro de la UFC. Conor McGregor parece que a la verdad después de su pelea con el señor Kavit Noomagadoff, Conor McGregor para mí, para mí, no tiene que ser para todo el mundo que piense igual, Conor McGregor parece que está listo y servido para irse al retiro definitivo y disfrutar del dinerito que ha cosechado en Buenalí, que no ha sido fácil para McGregor lograr esto que él ha hecho dentro de las artes marciales mixtas. Incluso enfrentó a Floyd Mayweather en una ocasión. Voy a comenzar hablando, como ya ustedes saben, la carterera y estas cosas. Voy a hablar del ranking que tiene la UFC en cuanto a sus atletas. Un ranking que llama mucho la atención porque hay personas que lo comparten y otros no. Vamos a ver aquí, estoy esperando que esto cargue porque uno se pone a confiar en la tecnología y la tecnología termina traicionando a uno. Hay un ranking muy interesante de la UFC, yo no sé si ustedes lo pueden apreciar en su página. Y me llamó la atención todo lo que se ha publicado en cuanto a este ranking y es que cuando buscamos a los atletas uno por uno, encontramos el ranking de cada uno. Por ejemplo, ya a nivel global, a nivel así ya de los mejores de la UFC, uno diría que el señor Cavitno Magadoff debe de estar o primero o segundo porque el primero dentro del ranking casi siempre es John Bond Jones, este hombre que es sinónimo de lo que ha sido. Por ahí anda en segundo lugar el señor Cavitno Magadoff, como ya dije, seguido de Henry Senjudo y Stephen Mick Music, seguido de Amanda Nunes. Daniel Kormian llega en la sexta posición, en la séptima Matt Hallowin, Israel André Avesayan llega en la octava, Tony Ferguson llega ahí de noveno y el décimo lugar para Camarón Usman, que recientemente se coronó. Ya aquí el ranking, como lo ponen ellos de trece gladiadores, de quince gladiadores, tiene a Valentina Chenchescov en el décimo primer puesto, Dustin Poirier en la doceava posición, Robert Whittaker pasó al número trece desplazando a Conor McGregor a la posición número catorce, y Tyron Woodley es el décimo quinto en este ranking. Fíjense que entre los primeros cinco encontramos a una mujer y no es nada más y nada menos que la mujer más peligrosa que tiene este planeta. Hablo de Amanda Nunes, que en este mes tiene un compromiso que no es que sea fácil, pero yo entiendo que va un poquito ya en coche, porque ha barrido con toda la división femenina de la UFC. Le ganó a Ronda Rousey, a Holly Holm, a Michelle Tate, ella, a Chris Sable, ha barrido con toda la división femenina de la UFC y decir que esta mujer se espera que logre más dentro de la UFC en los próximos días. Este próximo sábado, usted sabe que usted tiene a Oberyn versus South Turk, que va a pelear este próximo sábado 7, un UFC Fight Night que, a la verdad, yo le voy a ser sincero, el sentarme y verlo va a ser una delicia, por la calidad que estos dos ofrecen. Les voy a decir que las apuestas favorecen ligeramente a Sorsostik, que ese es su nombre, el norteamericano está, mejor dicho, el hombre oriundo de Surinam, está encabezando las apuestas en esta vez, aunque Alistair Oberyn no es un enemigo fácil, no es un hombre que él pueda dominar a su antojo, pero son cosas que pasan. Por su parte, Marina Rodríguez choca ante Cintia Calvillo y vamos a ver qué tal ahí entre estas dos mujeres disputándose una. Cintia está en el puesto número 10 de la división straightweight femenina de la UFC. Por su parte, Marina está en la número 9. Stephen Stoff va a chocar contra Ben Roswell. Roswell que necesita una victoria para seguir escalando en su división, en la división del peso completo, una división que está muy, pero muy batallada en la UFC en estos momentos. seguido de Yana Kunescaja que va a medirse a Asper Lam con una división de mujeres en la categoría del peso gallo que va a estar reñida a estas dos porque se enfrenta a la ranqueada número 7 de la división contra la número 5. Por su parte, Coding Stattman va a chocar contra Son Yadon en la categoría del peso paja. Vamos a ver qué tal le va a estos muchachos en el próximo UFC Fight Night. Este próximo sábado 7 de diciembre, un evento que va a estar con todas las de la ley para llevarse un triunfo cualquiera de los dos. Entiendo, 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 entiendo desde mi perspectiva que el señor Alistair Oberyn puede salir con la mano en alto. Y usted me dirá, Vicente, pero tú estás loco. ¿Cómo Oberyn va a ganarle a este oriundo de Surinam que está invicto? Ya lo dije en un tiempo. La experiencia es una que tiene Oberyn, dependiendo si este oriundo de Surinam puede aguantar el acople que tiene Oberyn. Como ya les dije, está invicto en nueve presentaciones, pero les detallo algunas de las cosas que ellos tienen parecidas. La altura, así decirlo, están más o menos parejas en el peso. El oriundo de Surinam tiene 111 kilogramos contra 108. Un alcance en metros de 1.98. Oberyn ahí le lleva alcance. En cuanto a los golpes, el oriundo de Surinam lanza más golpes que Oberyn. Conecta también mucho más que Oberyn, conectando un 70% de los golpes que lanza. Y es un peligro ambulante este hombre. Por su parte, María Rodríguez, cuando enfrenta a Cabillo, ya en la rama femenina, las apuestas están a favor de Rodríguez por 130 contra 100. O sea, cuando usted pone 100 pesos para apostar a María, usted va a ganar solamente 30 pesos por cada peso. Sin embargo, si usted apuesta a Cabillo, usted va a ganar por cada 100 pesos. Si usted apuesta a 100 pesos por cada peso, usted va a ganar 100 porque está dando 100 pesos en las casas de apuestas. Sin embargo, Result Trick está dando 120 menos 120 y el señor Alistair Oberyn tiene menos 110. O sea, el señor Rosette Stick es el que está favorito en las apuestas de este próximo sábado. ¿Con cuál se quedan ustedes? Vamos a ver ahí a través de nuestras redes sociales, arroba generaciones radio. Usted puede dejarnos saber tanto por nuestra página de Facebook, que llegamos a ustedes ahí en nuestro canal de YouTube. YouTube es la plataforma tan bella y preciosa por la cual también nosotros transmitimos desde República Dominicana para el resto del mundo. Decir que todo el carter está completo y a la verdad que también están las preliminares que no veo, casi nunca se habla de las preliminares y creo que eso es algo que nosotros vamos a tener que implementar porque las preliminares casi siempre tienen buenos duelos que yo he podido ver y vamos a poner eso aquí para que nuestros amables radio oyentes puedan disfrutar de las preliminares de la UFC cuando hay eventos grandes como el UFC final de este próximo sábado que estará en vivo desde el Capital One Arena en Washington, D.C. y ahí mismo les recuerdo el eventazo es un mega evento donde Kuz Usman, el campeón de peso vueltas de la UFC, va a enfrentar a Corvington en el evento estelar, también en la semistelar. Matt Holloway chocará ante Volk Kanovski en un mega duelo en el peso pluma y por su parte Amanda Nunes enfrenta a la oriunda de Holanda Radamix que va a ser un duelo de dos mujeres, Amanda Nunes es amplia favorita para retener el título pero no tan solo eso, Moraes enfrenta a José Aldo, un José Aldo que ya no es el mismo de hace unos años como tan dominante que se veía y una cartelera que tiene este UFC 245 que va a estar muy pero muy bueno eso es el próximo sábado 14 de diciembre. Señores, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial aquí en Generaciones Radio no te muevas porque al regreso análisis de la pelea de el señor Anthony Joshua versus Andy Ruiz este próximo sábado y de paso hablar de la exaltación de Juan Manuel Dinamita Marquez no te vayas y vamos a una pausa y en breve regresamos con más de La Hora del Knockout Disfruta la diversa programación de Generaciones Radio Estés donde estés Generaciones Radio Estés donde estés Comunícate con nosotros por el chat del sitio web o a través del WhatsApp Más 1 829 716 1647 Más 1 829 716 1647 Generaciones Radio Estés donde estés En un mundo donde el baloncesto crece y evoluciona Entramos al tabloncillo, las emociones crecen, el público enloquece y detrás del arco encestamos el tiro de tres Acompáñanos en este mundo del baloncesto y sus protagonistas tanto nacionales como internacionales Con el combo gar José Peña Y el ala pivot Néstese Pérez Todos los domingos de 1 a 2 de la tarde Detrás del arco Por Generaciones Radio Estés donde estés Y porque las chicas también sabemos de deportes Te traemos el programa Deportes en Tacones El resumen semanal deportivo con un toque femenino No te lo pierdas todos los jueves desde las 6 de la tarde con Priscila Tejeda Por Generaciones Radio Estés donde estés Escucha todos los domingos el resumen deportivo en NTI Sport News Con noticias, análisis y resultados del deporte nacional e internacional Fútbol, béisbol, baloncesto, tenis y mucho más lo tenemos en NTI Sport News Los domingos a las 8 de la mañana Conducido por Johnny Fragiel Por Generaciones Radio Estés donde estés Bien amigos y estamos de vuelta aquí en tu programa La Hora del Knockout Con Vicente Ruiz Ay, 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 ay Me reporta en sintonía desde Dajabón El señor Santos Figueroa Amantes del boxeo Y tiene una pregunta ahí que dice ¿Quién es mejor? ¿Mohamed Alit o Mike Tyson para ti? Bueno, mi querido amigo Ahí la gente Yo creo que Mohamed Alit es mucho mejor que Mike Tyson Por mucho medio Y las cosas que hizo Ali en el ring Son incomparables O sea, el hombre hizo todo lo que puede hacer Un atleta de su índole En el ring Y dentro y fuera del ring también Porque el hombre es un ícono Por muchos es considerado como el mejor peso completo de la historia Por otros es considerado el mejor boxeador peso completo Para un servidor Vicente Ruiz Él es uno de los grandes que tuvimos la dicha de tener en esta vida Y poder ver muchos de sus combates Aunque yo los he visto grabados Porque imagínense Yo no tengo la edad Para haber visto a Mohamed Alit Pero me gozo en lo que veo Creo que Alit es mucho mejor Que el señor Mike Tyson Vamos a hablar del plato fuerte El plato que todos están esperando Y es Anthony Joshua versus Andy Ruiz Este próximo sábado Desde Abu Dhabi Mejor dicho Desde los Emiratos Árabes Unidos Le dije Abu Dhabi Porque tengo en mi cabeza todavía La carrera del pasado domingo De Fórmula 1 Donde ya eso Eso había pasado Porque Ya el señor Lewis Hamilton era campeón Pero ese no es el tema de nosotros Fíjense que Anthony Joshua Y Andy Ruiz Se declararon listos Para su enfrentamiento Yo Viendo este pleito La verdad es que Anthony Joshua Llega ahora con Un desafío Más que otra cosa Y es mostrar al público O a sus fanáticos Que verdaderamente Lo que hizo Andy Ruiz Aquella vez que lo derrotó Fue un golpe de suerte De suerte Por así decirlo Porque Es lo que tiene que demostrar El señor Anthony Joshua Esta vez en el ring Entiendo que si Andy Ruiz Viene con el mismo Tren de pelea Va A hacerle la noche Complicada A Anthony Joshua Creo que Joshua Debe de De moverse Lateral Aprovechar bien El alcance Que tiene Que tiene mucho más Alcance Que el señor Andy Ruiz Y si ustedes pudieran Han visto las imágenes Ruiz se nota Muy pero muy contento Fíjense algo Que él Dice No quiero que Estos preciosos Cinturones Se vayan Llevo haciendo esto Desde que tenía Seis Y he trabajado Muy fuerte Para llegar Donde estoy Dijo Ruiz Ante los medios Haré todo lo necesario Para conseguir La victoria Ay papá Sentenciando A Anthony Joshua En ese pleito Dice Por aquí El reto El récord De Andy Ruiz Es 33 victorias Solamente Una derrota Y 22 knockouts Incluyendo Un knockout técnico Al propio Anthony Joshua Logró la sorpresa Más grande Que se ha dado Del boxeo En estos años Y puedo decir Que la más grande Sorpresa En los últimos 15 años Por así decirlo Porque Si nos vamos A sorpresas En el peso completo Buscamos la historia De Jane Buster Douglas Cuando derrotó A Mike Tyson Que ya ves También está La sorpresa De Jacin Ratman A Lennox Lewis Hace un Tiempocito Y por ahí María se va Como decimos aquí Con algunas cosas Por su parte El señor Joshua Llega con 22 triunfos Un solo revés Ante Andy Ruiz Y 21 knockout Tras llegar Como reemplazo A la pelea Que tuvieron En el pasado Madison Square Garden El pasado Primero de junio Del año En curso Dice Joshua Por su parte Y Ha sido Como han dicho Ruiz dice Han sido Tres meses Largo Y he estado Entrenando Muy muy fuerte Para hacer Mis sueños Realidad Continúa Continúa El actual Campeón FBI OMB Y AMB No me había Percatado De todos los fanáticos Que tengo aquí Me siento bendecido Por ese apoyo Pero tiene muchos fanáticos Que encontró Y por su parte No dejó De amenazar Andy Ruiz No dejó De amenazar Constantemente De que Quiere dejar Con Un knockout Al señor Anthony Joshua Yo creo Yo creo que La distancia Va a ser Un factor El La El rendimiento Físico De ambos Va a jugar Le en contra Uno al otro Porque ya En los Emiratos Árabes Eso es caliente Eso no es Algo como aquí Que es un clima Tropical Sino que Allá Hay muchos Muchas cosas Que ellos Tienen que ver La hidratación Con la que lleguen Al sábado Cuando suban Al cuadrilátero Será un factor Importante Entre ambos Pienso que Andy Ruiz Podría Acabar Con Con Anthony Joshua Si Joshua Se descuidara Y lo digo Así mismo Y muchos No me quieren creer Porque si Llega A ser El señor Anthony Joshua La misma Pelea que hizo El pasado Primero de junio No va a poder Reconquistar Los campeonatos Que él Quiere Reconquistar Y lo digo En este tenor Porque Andy Ruiz Le aguantó Todo 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 lo que Él podía tirar Todo Habido y por haber En ese Encuentro Que al final Terminó ganando El señor Andy Ruiz Por No cap técnico Ante Anthony Joshua Por su parte Joshua Tiene que Mostrar A nosotros Al público A los analistas Que él Que él está Para estar En la En el top De los gladiadores Número Uno Libra Por libra De El Del boxeo A nivel mundial Porque De verdad Lo mostrado El El pasado Primero De junio Fue algo Que quedó A deber Quedó A deber Por completo En el mundo Del boxeo Y uno dice Ajá Y que tú Me vas A mostrar Ahora Vamos a ver Que tal le va A él Porque el ganador De ello Creo que se va A enfrentar Si no me equivoco Al ganador De la pelea Semi estelar De este próximo Sábado Que es Alessander Poverskin Contra Mike Hunter Ese es Otro duelo Clasificatorio De los Pesos Completos Que va A estar Candente Dentro De esa Misma División Continuando Con lo que Hay Para este Sábado En el mundo Del boxeo Emanuel Navarrete Enfrenta Francisco Holtas En un Choque En el Peso Pluma Pluma Junior Estará En juego El campeonato OMB En poder De Navarrete Eso es Este próximo Sábado Que va A estar Ese duelazo Por otra parte A una semana De ahí El señor Terry Crawford Va a estar Exponiendo El campeonato De peso Vuelta De la OMB Ante Cavalius Cass Este Vamos a ver Que tal ahí Le va A Crawford En un encuentro Que se vaticina Mucho Por mi parte Yo Analizando Lo que ya he dicho De la pelea De este próximo Sábado Y aquí que voy a durar Más tiempo Porque es un análisis Más exhaustivo Me atrevo a decir Andy Ruiz Tiene de su lado La pegada El aguante Lo demostró En la pelea Pasada Aguantó Todo lo que pudo Tirar el señor Anthony Joshua Tiene el aguante El deseo La gallardía Y el hambre Esa hambre Que te impulsa A dar un plus Que te lleva A dar más De lo que tú tienes Y entiendo Que no va a haber Ningún problema Para el señor Anthony Joshua Mejor dicho Andy Ruiz Si hace Joshua La misma pelea Que hizo el primero De junio No hay dudas De que Andy Ruiz Seguirá como monarca Ahora Viene la preparación Física Vamos a ver Qué tipo de preparación Tuvo Andy Ruiz Porque ha amenazado En varias ocasiones Como ya dije De noquear A Anthony Joshua Y cuando usted Sentencia un knockout Es porque quizás Usted conoce Algo Que Joshua Desconoce De sí mismo Y puede ser Que Andy Ruiz Le juegue La chida Como dicen En México Y se lo lleve Entre las patas El caballo El próximo sábado Por su parte Anthony Joshua Con el boxeo A distancia Con el molestando Con ese jack Ese jack Moviéndose Hacia los lados Pasos laterales Contragolpeando Aunque no es Un contragolpeador Nato Puede Ganarle la pelea Cómodamente A Andy Ruiz Debe evitar El intercambio De golpes En la zona corta Porque a él No lo favorece Ya que tiene Más alcance Y es mucho más alto Que el señor Andy Ruiz Y evitar eso Le da una ligera Ventaja A Anthony Joshua Dentro de esta pelea Si se fue Si se fue A la zona corta Que busque Abrazarlo Y empujarlo Hacia atrás Para evitar Esos contragolpes Que pueden llegar A lastimarlo Tal como se vio En la primera pelea Con Andy Ruiz Y así Anthony Joshua Podría ganar La pelea De este próximo Sábado Mi favorito Para este encuentro Después de pensarlo Mucho Y voy a darle Una oportunidad A Anthony Joshua Creo que Joshua Ganará el encuentro Imposible por knockout Pero me inclino más Me inclino más Hacia una Decisión unánime A favor De Anthony Joshua Recuperando Los campeonatos Creo que No veremos Un knockout Y si veremos Un knockout Sería por parte De Andy Ruiz Y no No creo que Anthony Joshua Vaya a hacer Ese tipo de pelea Arriesgada Donde él sabe Que tiene más Que perder Que Andy Ruiz Y buscaría Una pelea cómoda A la distancia Donde él pueda manejar Al señor Andy Ruiz Esa es Mi predicción Para ese Encuentro De este próximo Sábado Sábado Siete De diciembre Del año Dos mil diecinueve No se lo pueden perder Vamos a hablar Aquí Ya pasando A otras Informaciones Y es El dinamita Juan Manuel Marquez Marquez Se ha Se ha adueñado De parte de las noticias En estos días Y es que El dinamita Va a ser Exaltado Al salón de la fama Del boxeo internacional Muy Pero muy Merecido Esto que Le dieron Al señor Juan Manuel Marquez Fíjense que El salón de la fama Este miércoles O sea Hoy Eso es una noticia Fresquecita Anunció A los integrantes De la próxima clase Que serán Inducidos Y ellos son Los siguientes Juan Manuel Marquez Bernard Hawking Son los que van A entrar Al salón De la fama Y por último El señor Nada más Y nada menos Que Sugar Shane Mosley Son los tres Que llegarán El próximo 14 de junio En el museo De Canastota Nueva York Van a ser Exaltados El dinamita Juan Manuel Marquez Con un récord De 56 triunfos 7 derrotas Un empate Un empate Que todos sabemos Ante quien fue Y 40 triunfos Por la vía Del cloroformo Su última pelea Fue en el 2014 Porque no pudo Superar una lesión En la rodilla Ganó los títulos En cuatro categorías Diferentes de peso Peso pluma Peso Ligero junior Peso ligero Y peso Welter junior O 140 libras Super ligero Sus inolvidables Batallas Que tuvo Contra Manny Pacquiao A quien enfrentó En cuatro diferentes Ocasiones Lo llevaron A la inmortalidad Y son más que Inolvidables Recordando sobre todo Esa primera pelea Que tuvo con Manny Pacquiao Donde fue derribado Tres veces En el primer round Sin embargo El señor Juan Manuel Marquez Sacó de abajo Sacó la casta El espíritu mexicano De Guerrero Y le dio Tremendo peleón A Marquez Que terminó En un empate Controversial Para muchos Para otros Un juez Se equivocó Y no marcó Las tres caídas Que si La marca Las tres caídas Esto le da una victoria Por decisión dividida A Manny Pacquiao Eso es Muchas de las cosas Que se dicen Pero Ese no es el tema De hoy Marquez Una carrera legendaria Que cerró Yo entiendo Que debió De cerrar En el 2012 Cuando con un Knockout Un knockout Histórico Que le propinó A Manny Pacquiao Un recto de derecha Cuando Pacquiao Venía entrando Que lo encontró Y lo mandó Al mundo De Morfeo Y ahí Derrotó Convincentemente A Manny Pacquiao En aquella Ocasión Eso no se puede olvidar Por otro lado Tenemos Al hombre Con mayor edad En ganar un campeonato Mundial Bernard Executioner Hawkins Que después Se cambió El nombre Al Alien Tuvo una carrera De 28 años En el mundo De los puños Y las narices Chatas Con 55 triunfos 8 derrotas 2 empates 1 sin decisión Y 32 Por la vía Rápida Hawkins Ganó títulos Indiscutibles Del peso medio Logró un récord De defensas En esa división Con 20 20 defensas Consecutivas Y también ganó El título Mundial De peso Semicompleto Antes De retirarse Decir que Bernard Hawkins Logró Convertirse En el primer Hombre Cuando derrotó A Oscar De La Hoya En aquella ocasión En ser Campeón mundial De los cuatro Organismos Reinantes Del boxeo Llámese OMB AMB CMB Y FIB Al mismo tiempo Fue el primer hombre En lograr dicha hazaña Cuando derrotó A Oscar De La Hoya Estoy diciendo Campeón Absoluto No hablo del campeón O supercampeón No, no, no En ese tiempo Solamente había campeón Ya Campeón o campeón Interino No Campeón Absoluto De la división Bernard Ezequiel 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 Hocken En esa ocasión Y recordar Aquel duelo Que tuvo en el año 2001 Con Félix Tito Trinidad Que yo lo bauticé Un knockout Preparado Antes de comenzar El encuentro Pero sí Antes de comenzar La pelea El señor Bernard Hawkins Preparó A Félix Tito Trinidad Para un knockout Cuando en Puerto Rico Durante las conferencias De prensa Extrayó La bandera Boricua Una representación De la bandera Boricua Y Tito Trinidad Le dijo Me la vas a pagar Y Hawkins Empezó con juegos mentales Una pelea Que si usted la ve El señor Tito Trinidad No pudo Ante el empuje De Bernard Hawkins Que usó toda la marrullería A vida Y por haber Para vencer A un rival Mucho más joven Con mejor pegada En ese momento Que Bernard Hawkins Pero Hawkins Supo sacar de abajo Ya que él tenía Algo en mente Y era mostrarle Al mundo Que él era El mejor Peso mediano Del momento Y así lo logró Cuando derrotó En ese momento A Félix Tito Trinidad Y luego Enfrentaría A un Oscar De la Olla A quien bloqueó Con un gancho Al hígado En aquella ocasión El señor Bernard Hawkins Conquistando Todos los campeonatos En su haber Que decir Después de esto Sube a la división De los semiscompletos Y hace historia Cuando derrota A Jan Pascal Y se convierte en Campeón de peso Semi-completo Bernard Hawkins Hizo historia En ese momento ¿Ustedes saben Por qué hizo historia? Porque él Al hacer esto De subir a esa división Rompe El récord Que tenía En su poder George Iceman Foreman O George Foreman Como Mejor dicho Tenía en su poder De ser el hombre De mayor edad En ganar un título Mundial Hawkins Logra esa hazaña Y muchos No creían Que Hawkins Pudiera lograr Dicha hazaña Y lo hizo Con aquella edad Y convirtiéndose Ya en el hombre Más viejo En obtener Un campeonato Mundial Ay ya 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 Eso que hizo El señor Bernard Hawkins Derrotando a Jan Pascal En aquella pelea En Canadá Lo convirtió En el hombre Más viejo En ganar un campeonato En aquel encuentro Derrotó En Por decisión unánime El 21 de mayo Del 2011 Luego de ahí Enfrentaría En dos ocasiones A Chad Dunson Y saldría derrotado El señor Bernard Hawkins Seguido de esto Él siguió Cosechando triunfos Y logró Superar su propio Récord Convirtiéndose Otra vez En el hombre Más viejo En obtener un campeonato Luego tuvo una derrota Ante Sergey Kovalev Si Sergey Kovalev Ese que perdió Del Canelo Álvarez Recientemente Y John Smith Jr. Que fue El que lo nuqueó En el octavo salto Sacándolo Del ring Hawkins Hawkins se retira Se retiró Del boxeo Después de esa pelea En el 2006 2016 Y ahora Será inducido Al salón De la fama Del boxeo Internacional Hawkins Que ya se retira Con un Se retiró Con un Registro De 55 triunfos 32 de ellos Por la vía Del cloroformo Y que decir Del siguiente Que voy a mencionar Que es Nada más Y nada menos Que Sugar Shane Mosley El papá Pujilístico De Oscar De la Hoya Mosley Con un récord De 49 triunfos 10 derrotas Un empate 41 Antes del límite Ganó los títulos En el peso ligero Werther Y Werther Jr. O sea Mediano Jr. O Super Werther Como se le conoce Considerado En el peso Ligero Como uno de los mejores De la historia Porque para mí El mejor peso ligero Es sin dudas Mano De piedra Durán Decir que En el 98 Fue Carlos Aldonado Como boxeador Del año En ese entonces Subió dos divisiones Para destronar A Oscar De la Hoya En el peso Werther En el año 2000 En la primera De sus dos Peleas La fama Trajo de todo Para Mosley Y Y él Ustedes saben Supo hacer su cosita Ya que Mosley También Venció O se enfrentó Mejor dicho A el señor Floyd Money Mayweather Decir que Se midió Ante titanes Como Suga Mejor dicho Fernando Este 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 muchacho Se midió También A A Ricardo Mallorca A quien Noqueó En dos ocasiones También Enfrentó A Fernando Vargas Y Que decir De todos Los que Él Logró Hacer En su Carrera Pero Para mí Los triunfos Más Significativos Que tuvo Sugar Shane Mosley Durante su Carrera Fue Cuando Derrotó A Oscar De la Hoya En dos Ocasiones Aunque La primera Yo vi ganar A Mosley Eso no se la Quitó Pero en la Segunda Yo no Vi ganar A Sugar Shane Mosley En esa Ocasión Señores Ya el Tiempo Se nos Va Se nos Va Porque ya Estamos Ya llegando a la Parte final de nuestro Programa y quiero mandar Unos saluditos A varias personas que están Aquí activos a través de las Redes sociales Saludos para Edwin Edwin Espinal que está en Sintonía con Nosotros También El señor Alejandro Acevedo Alexander Gómez Junior Disla Javier Ortiz Michael De León No vayan a pensar que Es el jugador de los Tigres del 16 No, no, no Michael De León es un Buen amigo Este Por ahí también está Gabriel Berman Silvestre Hebrea Que está en Sintonía Diego Lara Este La señora Estefanía Mañón Es increíble Señores Tenemos gente de Todos lados Ahí De todas Partes del El mundo Por eso El eslogan De nuestra Emisora Este es Donde Este Y Desde Estados Unidos Nos reportan Sintonía El señor Ernesto Espinosa Que dice Que Anthony Joshua No le va a ganar A Andy Ruiz Que él es Oriundo De México Y la señora Carlota Eusebio Dice Que Andy Ruiz Va a derrotar Otra vez A Anthony Joshua Señores Por nuestra Parte Un servidor Vicente Ruiz Llegamos Al final Este es tu programa La hora del Knockout A través de Generaciones Radio Punto Con Estés Donde Estés En los Controles El director General Y el hombre Que más sabe De los controles El señor Héctor Mena Para Vicente Ruiz Un servidor Muchas gracias A todos Por su Sintonía Bye Bye Chau Chau Y hasta el Próximo Miércoles Generaciones Radio Presentó Hora del Knockout Con la Información Del Deporte De Contacto Lucha Libre Boxeo Artes Marciales